hola amigos como están bienvenidos a Patsinblog el día de hoy me encuentro en la casa de la cultura ecuatoriana benjamín carrion el día de hoy estaremos conociendo el museo edgar palomé que vivar el edificio de la casa de cultura se inauguró el 4 de noviembre de 1981 en el ingreso contamos con estas esculturas de cañar capac luis cordero crespo expresidente del ecuador jose peralta político y periodista y nela martínez espinoza escritora también podemos encontrar este maravilloso mural lleno de fotografías de la ciudad de azogues y de la provincia del cañar en esta escultura de hierro podemos encontrar a una mujer tejiendo un sombrero de paja toquilla el duro oficio de los herreros y a dos mujeres asando el cuy ahora sí acompáñenme a conocer el interior de este museo y aquí nos recibe muy amablemente la licenciada holguita romero quien nos estará mostrando el museo de la palomé que vivas de la casa la cultura es de tipología etnográfica y arqueológica pretendemos mostrar todo lo que es la tradición la cultura tanto de nuestras comunidades campesinas mestizas e igualmente la etnia cañar y autóctona que todavía nuestra población habita en las zonas propiamente del canto cañar del canto juzgán del canto mutambo y pues aquí resumimos todo es accionar esa cultura viva que sigue existiendo a través del bien en la primera sala se encuentra la etnografía a nivel nacional con una visión didáctica en donde se tratan también de los cerros míticos y sagrados de la provincia del origen de los cañaris en esta sala también encontrarás las tradicionales ollas de jatumpamba hechas con una técnica ancestral no utilizan el torno lo que son los los maquiauanas o telares de cintura que se llaman para que nuestros cañares hay muy pocos artesanos realmente que en la actualidad existen y que saben de esta técnica sí mismo aquí podemos apreciar la elaboración de los telares de cintura también se pueden aprender los mitos creencias costumbres y leyendas la sala también está ambientada con la misma técnica con la que fueron elaboradas las casas de los cañaris utilizando el bajareque en cambio nuestro espacio está dedicado a las fiestas autóctonas tradicionales de nuestro pueblo cañar tenemos justamente a Taita Carnaval que este mes lo celebramos y que esta tradición propiamente se conserva en diferentes comunidades de cañar y como el mítico personaje del Taita Carnaval que lleva su sombrerera, lleva su pujma, lleva sus amarros, su cajita y que nos viene propiamente de un mito que este es un personaje que baja de los cerros y que visita las casas en el tiempo de Taita Carnaval aquí podemos apreciar muchísimo mejor al personaje del Taita Carnaval esta es la fiesta del Corpus Christi teniendo como principal personaje al danzante de Corpus Christi y le ve usted revestido con este atuendo que es un elemento significativo para este ritual antes se dice que en la prehistoria que nuestros antiguos cañaris pues dedicaban esas danzas a sus dioses, a sus edades pero ya luego en la inserción de la época colonial con la cultura española pues esto hubo un secretismo entonces nuestros danzantes ahora realizan esta danza propiamente y que está digamos en la conmemoración de la fiesta del Corpus Christi también podemos apreciar el colorido de los trajes, los bordados y lo precioso de la tradición vivencias y expresiones de la vida cotidiana las flautas que utilizan la quipa esa concha grande, los soldadores, la baja loca, todos estos elementos ellos lo utilizan en sus fiestas autóctonas esto se sigue todavía observando la utilización de estos elementos en ciertas épocas en lo que es la fiesta del Hawái que es la fiesta de la cosecha igualmente utilizan esa quipa igualmente utilizan esa quipa y van dando cánticos, igualmente haciendo sonar este compito y déjenme presentarles al famoso Rucuyaya que caracteriza el buen sentido del humor de los cañaris la religiosidad la religiosidad sigue sujeta a un proceso de sincretismo, que quiero decir con esto o sea, aquí hemos hecho una recreación de cómo los cañaris propiamente estaban sujetos al animismo el animismo era de, por ejemplo, darle una personalidad a ciertos, ciertas montañas, ciertos cerros, ciertos animales entonces, por ejemplo, ahí tenemos el Abúgala, la Laguna de Culepillas y el Cogitán entonces, siempre le decían a los cerros la Mama o el Taita y por eso es que a la naturaleza le llaman el Alpa Mama o Pachamama, la Madre Tierra eso viene ligado a la cosmovisión religiosa que tenían estos pueblos y hasta ahora siguen realizándose la fiesta de igualmente de Mishraimi en el mes de junio y del Kirias Raimi son la fiesta de la luna y la fiesta del sol hablemos que estos eran los antiguos dioses o las antiguas deidades de nuestros cañaris aquí también veremos cómo los cañaris trataron de asimilar la nueva cultura en el ámbito de la religión y aquí tenemos los símbolos propios de las cruces, estas cruces se llaman las cruces mestizas las cruces son propias de las comunidades, usted puede ver el colorido que tienen, son de estas de madera acá tenemos igualmente una cruz de hierro, antes se ubicaban los tejados de las casas y aquí podemos apreciar de una mejor manera las cruces mestizas aquí podemos ver las tradicionales chozas cañaris elaboradas con bloques de adobe con bajareque y la cubierta de paja de cerro encontramos siempre al indígena hilando o tejiendo sus ponchos acá igualmente tenemos la indumentaria tanto de la mujer como del hombre cañaris y a poco esto también se les ve, se les identifica a veces más por el sombrero tienen las polleras también de valleta, las mujeres también que utilizan la guaricarina o rebozo que se llama y los sombreritos de labio estos son los tradicionales sombreros cañaris elaborados con lana de borrego prensado es el mismo de la artesanía, es un artesanal en las maquihuanas realizaban el tejido de este tipo de fajas o chumbis y se iban haciendo estas figuritas que ustedes ven y esto es típico para los varones, se ponían como una especie de cinturón y también tenía un significado cultural decía que el hombre tiene que estar con los pantalones bien puestos esto es el significado de las fajas o chumbis precioso, precioso, realmente es un arte esto exactamente esa elaboración preciosa con esos detalles cada uno con elementos propios de la naturaleza aquí podemos apreciar también estos preciosísimos bordados en las polleras que son llamados talqueados también podemos apreciar los ovillos de lana de borrego y los telares si el vídeo te está gustando no olvides regalarme tus likes y suscríbete al canal para ver más contenido como este ahora conoceremos la sala de saberes ancestrales se puede evidenciar que en nuestras comunidades tanto campesinas como urbanas sigue subsistiendo esas prácticas de la utilización de las plantas a través de los saberes de nuestras mamas que se les llaman las mamas, las saitas, los curanderos, las sanadoras que ellas llaman entonces de donde vienen todos estos conocimientos es de nuestro pasado, nuestros ancestros propiamente ellos ya conocían de las propiedades medicinales de las plantas en los tiempos pasados ya existían los chamanes que conocían de plantas con propiedades a lo mejor alucinógenas esta tradición ha sido heredada de generación en generación aquí en el museo también podemos ver como antes existían las parteras curanderos y hierberas el museo está súper lindo, tienen que visitarlo así pueden aprender muchísimo sobre la cultura cañari aquí tenemos varias palabras utilizadas por las curanderas como quisha, mancharisca, chuca, 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 que no te vuelvan a ojear martes y los viernes que van con los niños, las señoras, las tradicionales limpias igualmente mujeres y la sanación con el mar del ojo, con el huevo y todos esos rituales que ellas realizan con el agua ardiente este es uno de los destinos turísticos que tienes que visitar también aquí en la ciudad las personas curanderas tenían sus propios jardines y huertos donde sacaban sus plantas medicinales no cualquiera puede hacer una limpia también podremos aprender sobre el patrimonio medicinal cañari la ruta como el baluay, como la santa maria, diferentes especies que se utilizaban el toronquil, ahora también se hacen las rauditas, las infusiones y se siguen conservando esto hasta nuestros días entonces aquí estamos tratando de simular a un cerro de altura un sello siempre, estos procesos de curación o los procesos de energizarse energizarse mejor dicho, energizarse, los realizan en estos cerros de gran altura y nos dicen que ahí están más cerca del cosmos y que igualmente reciben la energía para el cuerpo entonces eso que hace que el ser humano esté sano que el ser humano reciba la vitalidad del cosmos del sol, por eso aquí hemos hecho esta recreación también podrás conocer cómo se elaboraban las primeras medicinas mediante la utilización de plantas como el guayacol o el mentol la integridad del hombre y la naturaleza aquí podemos ver este precioso diorama representativo aquí podemos ver cómo eran antes nuestras ferias de pueblo tanto en lo artesanal como las ollas de barro, las ollas vidriadas tenemos también el latón, también la presencia de herreros los mismos que venían de Javier Loyola Chukipata a vender sus productos también podemos ver las tradicionales esteras existían tejedoras que venían desde Pindilic de dudas y utilizaban la fibra de duda para realizar sus productos también podemos ver la tradicional paja toquilla con la que se elaboran estos hermosísimos sombreros pudimos ver los talleres de reparación de sombreros los sombreros de baja toquilla, les dorman, les hacen un tratamiento con azufre y otras sustancias y les dejan como muertos podrás ver los paños cachimira, polleras, bolsicones, blusa bordada hasta el peinado característico de las dos trenzas la vestimenta de la chola cuencana y azogueña es una vestimenta regional aquí podemos ver cómo se encuentra tejiendo el sombrero de paja toquilla las campesinas de Guapamba y San Marcos todavía siguen tejiendo el tradicional sombrero de paja toquilla que es muy cotizado en el exterior conocido como Panama Hat aquí tienen una vista panorámica del museo como siempre no olvides tomarte muchas fotografías de igual manera en la segunda planta tenemos lo que es realmente nuestro patrimonio cultural tenemos piezas arqueológicas pertenecientes a los diferentes periodos de la gran nación Cañari que constituyó desde tiempos ancestrales podemos ver la extensión geográfica que abarcaba esta gran nación Cañari antes de la colonia hace unos 3.000 años atrás y conocer las ukuyayas que en quichua significan ancestros puedes ver las primeras agujas, cucharas, adornos, flautas conocer acerca del cerro Narrio aquí se han hecho hallazgos muy importantísimos especialmente en los cuantos a la cerámica es una cerámica muy fina, muy antigua se llama la cerámica de cáscara de huevo el museo Edgar Palomeque Vivar se encuentra ubicado entre la calle Bolívar y avenida Aurelio Jaramillo en la ciudad de Azogues no olvides ponerlo en tu lista de los mejores lugares que tienes que conocer en esta maravillosa ciudad el horario de atención del museo es de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12.30 y de 13 horas 30 a 16 horas 30 aprenderás sobre la cultura Cañari también aprender sobre la cultura Tacalchapa cultura Cachaloma la entrada al museo es gratuita pero tienes que registrarte encontrarás una colección etnográfica de 302 piezas y una colección arqueológica de 350 piezas también podrás aprender sobre la cultura Inca un importante museo para la ciudad y orgullo para los azogueños en la parte superior existe otro diorama de la vida Cañari aquí podemos ver las urnas funerarias donde enteraban a los muertos de una manera fetal este entierro se le llama entierro de chimenea se los enteraba con el ajuar funerario y bueno amigos espero que les haya gustado al acompañarme en este nuevo recorrido les saluda Patsing y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!